el cimiento de 1945. Esto es absolutamente novedoso y a la vez es absolutamente trágico con respecto a lo que aparece como nuevo en lo que hay en el mundo contemporáneo. Esto es parte de los desafíos y parte de las respuestas que aparecen en el mundo de hoy. Muchas gracias. 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 ¿Qué papel están jugando las multinacionales en este ambiente de estados, imperios? Buenas noches. Una pregunta muy puntual es ¿qué papel están jugando las multinacionales en estos estados y en estos imperios que cada vez están creciendo más poder? Antes las empresas no tenían tanto, ahora las multinacionales están regadas por todo el mundo. ¿Qué papel juegan en este momento? Cuando hablamos del reparto de poder mundial no estamos hablando solo del reparto de poder político. Cuando hablamos de la capacidad de influencia no estamos hablando ya de la capacidad de poner en la cabeza de nosotros ideas generadas en la Secretaría de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores. La importancia de las grandes compañías son fundamentales. Y sobre todo es un dato claro, hay una sinergia entre la presencia política y la presencia de las grandes compañías en escenarios extranjeros. Por poner unos ejemplos muy rápidos. No se explica la política neoimperial rusa sin la utilización de Gazprom. Gazprom utilizado como literalmente como quilla que abre los mares y rublos que convencen y ganan opiniones en todo el mundo. Otro ejemplo que no se le escapa a nadie. Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley convertidas en las nuevas dueñas de la gran tarta no solo de la información sino también del comercio electrónico están vinculadas al software de Estados Unidos. Y el tercer ejemplo es hasta qué punto China y las grandes compañías que ya se han nutrido fundamentalmente de crecimiento del mercado interior en China y están saliendo fuera, están comprando nichos económicos de enorme valor estratégico. Por ejemplo, puertos navales. Las compañías chinas se están haciendo con el control de la mayor parte de los puertos navales de todo el mundo comenzando por los mismos puertos de Estados Unidos. Empresas tecnológicas que comenzaron construyendo los teclados de Logitech para la compañía de Estados Unidos ahora pueden tener ratones, teclados y pantallas a mitad de precio respecto a la empresa en Estados Unidos. Pero cosas mucho menos visibles. Por ejemplo, las constructoras chinas y el papel que juegan en la presencia de obreros en distintos estados en todo el mundo, muy presentes en África, pero también en América Latina, sobre todo en la vecina Venezuela. Resumiendo, el poder no es ya solo poder político, es también poder económico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy amables por haber asistido. Muchas gracias a Isidro y a Almanio. Muchas gracias. Gracias.